Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo y cuide a los pequeñitos y ahora prepárese Damas y caballeros, niños y niñas Debido a circunstancias imprevistas, nuestro espectáculo de agua nocturno World of Color Celebrate ha sido retrasado Damas y caballeros, niños y niñas Dentro de 30 minutos, toda la fabulosa magia de nuestro 60º aniversario cobrará vida ante sus ojos Acompáñenos a presenciar Disneyland Forever, el fabuloso mundo de fuegos artificiales creado especialmente para esta ocasión Gracias Bienvenidos marineros Para su seguridad, permanezcan sentados con sus manos, brazos, pies y piernas dentro del barco y cuiden a los niños Bienvenidos ¿Vas that good, Minnie? Mickey? No, that was wonderful